Fue en el 2001 cuando sucedieron los hechos en mi casa, mis hijos estaban en el comedor, mi esposo estaba sentado en uno de los muebles y yo estaba parada en la puerta cuando le metieron los tiros a mi marido. El 3 de mayo del 2002 cuando llegaba a la casa con mi esposo, dos tipos estaban afuera de la casa esperando que llegáramos para asesinar a mi esposo. Esto sucedió en el 2004 del mes de octubre, 9 de octubre. Estaba lejos de estudiando y cuando me llaman y me dan la noticia de que a mi papá lo han matado porque ni siquiera me dicen que está muerto, lo mataron. 8 años de estar preguntando a ver qué pasa. Me siento triste, por otra parte me siento bien porque es una plata que le entra a uno como para administrar algo que a uno le haga falta. Por ejemplo, uno que necesita terminar su rancho o cualquier cosa, pues le sirve a uno mucho, ¿no? Son 20 años y 10 meses. Todo este tiempo que ha transcurrido para tener una indemnización. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Entonces que con esto inicie un negocio o mejoren su vivienda o inviertan, puede ser en estudio de los hijos, ¿sí? Algo que sea productivo. Sinceramente no pensé que se iba a dar hasta ahorita que me dieron la sorpresa. Siempre el proyecto ya cuando uno ya es padre es avanzar con los hijos, avanzar con mi niño. Yo tengo uno y mi vida está enfocada en él y espero que con la bendición de Dios se hace.